¿Está bien? Se ve mejor aquí, ¿no? Sí, está mejor. ¿Está bien? Todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Mi esposa, te presento mi esposa. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Bien, cuéntenme, entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué rollo? ¿En qué les ayuda? Bueno, como te ayudo en el tema de edición, también, este, en darnos ideas de cómo vamos a crear contenidos y mucho más, ¿no? Listo. A ver, ustedes estaban creando, este, bueno, por lo que estoy viendo en su TikTok y en YouTube, están creando contenido de entretenimiento, ¿no? Sí, sí, realmente. Vale, realmente, ajá. Ok, ¿y cuáles objetivos, o sea, de ustedes? O sea, ¿por qué hacen el canal? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, el canal siempre hace para divertir, ¿no? Claro, más por divertir. Para divertir. Porque a veces, ahora que estamos en cuarentena, ya mucho más la gente quiere vernos. Quiere reírse. Quiere reírse más, ¿no? Yo más, yo tengo muchísimas cosas de contar, como yo soy de otro continente, yo soy africano. Y la mayoría quieren ver, quieren escuchar, quieren, este, saber las culturas, los costumbres de allá en mi país. Y también a veces, este, empezar a dar, o sea, si una charla de cómo es mi cultura, de mi país. Y más mi religión también, que soy musulmán. Y la gente quiere saber, quiere escuchar, quieren escuchar en la boca de un musulmán. Dice, Vicky, si los musulmanes son, en verdad, son terroristas, tienen cuatro, tres cosas, todo, ¿no? Porque la mayoría lo escuchan, pero nunca. No conocen a alguien tan cercano de africano ni musulmán. Por lo siempre, en nuestro canal hacemos contenido de risa y un poco contenido de la cultura de él. Porque siempre llama la atención la cultura de él. O sea, esos dos, siempre nos basamos en eso. Recetas africanas y contenido de broma. Recetas peruanas o retos de risa. Todo es así. La cultura de él y el religión. Ya. Oigan, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Trabajan en una empresa o qué onda? ¿Qué hacen? Bueno, yo soy barbero. Ah, ok. Yo soy veterinario. Yo soy veterinario. O sea, ¿qué tienen en sus negocios cada uno de ustedes? Trabajamos, trabajamos en barbería. El negocio, como personalmente, lo decimos, pero sí estamos trabajando así. Ah, ok. Perfecto. Pues mira, yo estoy viendo tu perfil y la verdad se me hace muy, muy atractivo el contenido que están creando. O sea, está muy chido. O sea, lo único en donde yo vi así como que no entendía muy bien era a qué se dedicaban. O sea, como que tenían color rojo, color verde y color azul. O sea, tenían diferentes, ¿no? Entonces, está bien esa parte porque ustedes están experimentando con todo, ¿no? O sea, están probando a ver qué jala, a ver qué funciona más. Y eso está bien. Está chingón. Y me imagino que ahorita ustedes ya saben qué es lo que les funciona más, ¿no? O sea, cómo generar más viralidad, cómo ganar más likes, muy seguidores. Eso está muy chido. Pero aquí lo que les quiero preguntar es a ustedes qué es lo que quieren lograr con sus redes sociales. Porque si nada más estamos subiendo contenido, subiendo contenido, subiendo contenido, es como un barco en medio del océano sin una dirección. Entonces, ¿han platicado esto ustedes? O sea, ¿qué quieren lograr con la red? Claro, en realidad lo que queremos con el canal es tomarlo ya como un trabajo. No como un pasatiempo, que eso es lo que nosotros hacíamos, como un pasatiempo. Grabar videos, hacerlos reír y ya no, pero ahora queremos tomarlo más en serio, como un trabajo. Por eso estamos buscando una buena edición, una buena iluminación, una buena cámara. Para que sea más pro todo, porque si no, no jala gente. Porque si se ve oscuro, la gente no lo puede ver. Si se escucha bajito, la gente no lo escucha. Pero siempre estamos viendo qué cosas comprarnos, qué accesorios necesitamos para grabar un buen video, con una buena calidad. Eso es lo que la gente busca, una buena calidad, que se escuche y que se entienda bien. Pero queremos tomarlo como un trabajo. Ok. Ahora, ¿qué están haciendo para convertirlo en un trabajo? O sea, ¿qué redes sociales tienen? ¿Qué están trabajando eso? Redes sociales, manejo de Instagram, TikTok, Facebook. Ahora, nosotros hemos estado hablando de TikTok, gente para YouTube. Así en vivos, pero ahora como ya está bloqueado de los en vivos, así en vivos en TikTok, todos los días, y esa gente los pasamos a YouTube. Igualito, la gente de YouTube lo pasamos a su Instagram de él. Así hemos estado trabajando, la gente hemos estado hablando para... Sí, eso está muy bien. Pero tú, pero a su red es de él nada más. A su red es de él. Porque yo no tengo mucho, es que no tengo mucho contenido porque no sé qué subir, no sé qué poner. Pero él sí, él tiene más imaginación, él pone todos los días, graba todos los días. Eso sí. Yo así lo que pienso, ¿no? Yo a veces me estoy sentado y pensando, pensando. Y me sale una idea, ¿no? Y tengo que apuntarlo en mi guión. Porque de repente no puedo grabar al momento, ¿no? Si no lo apuntas, no te olvides. Yo apunta ya una semana o a los tres días, ya cuando estoy libre, eso sí graba. Listo. Ahora, ¿quieres hacer esa pregunta? Ya ven que su contenido ha sido muy variado. Miren, yo les recomiendo mucho que escojan por lo menos tres categorías en lo que se quieren concentrar, ¿vale? Porque si no van a ser el típico blogger, el típico youtuber que un día habla de inmobiliaria y el otro día hace blogs con sus gatos. Y la comunidad no termina de sentirse identificada con estas personas. Y cuando tienes 30 mil seguidores, solamente te ven 100. O sea, necesitan ustedes seleccionar una categoría, algo que a ustedes les guste. O sea, sin importar qué es lo que más funciona, sin importar qué es lo que más está viendo. Que hagan algo que a ustedes les guste y empiecen a trabajar sobre eso. Ya experimentaron, tienen un chingo de seguidores en TikTok, tienen seguidores en YouTube, ya tienen seguidores en Instagram. Unifiquen todo eso, concentren todas sus energías en algo. O sea, está muy bien. TikTok sirve para experimentar un chingo, ¿no? O sea, un día subimos barbería, otro día una broma, otro día enseñamos algo. Eso está bien, en TikTok está chido. Pero YouTube e Instagram son las redes en las donde deben de centrar bien su contenido, deben de centrar bien su marca. Entonces, ¿qué les gusta a ustedes? ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué contenido les está gustando a ustedes? Lo que es bromas. Lo que es risa. Lo que es diversión. Lo que es diversión. Eso sí nos mueve a nosotros. Lo que es retos, bromas, risa, sketch, actuación. Eso a nosotros nos encanta. Bien. Sí. Ahora, ¿tienen una lista, una hojita de ideas, de contenido? ¿Ustedes tienen algo así? Sí, teníamos un cuaderno que era como nuestro guión. Y poníamos, ¿qué video íbamos a hacer cada semana? ¿Qué video? Pero ya se nos fueron las ideas. Ya la cuarentena ya papó todo. Es que el año pasado tuvimos un problema salir. Y sabes que con mucho problema uno no puede pensar. No puede pensar, no estamos concentrados. Ni grabábamos tanto. Antes subíamos dos videos en la semana. Ahora, a la justa subimos un video al mes. Porque no tenemos idea. Pero no queremos dejarla a la gente así. La gente siempre dice, ¿cuándo suben videos? Siempre dicen que son los martes. Y ahora ya no son los martes. ¿Por qué ya no suben? Nosotros decíamos martes y sábado. Martes y sábado. Pero ahora ya no. Dejamos los sábados. Ahora subimos los martes. Después dejamos de subir los martes. Subíamos los miércoles. Pero cada dos semanas. Y eso la gente como que, ah, ¿por qué no suben videos? Y no hay mucho alcance en ese sentido en que ya no somos constantes. Claro. Oigan, ¿y cuál es el contenido que más les ha funcionado a ustedes? El que nos ha funcionado son los retos. Los retos. Los retos. Retos. Bromas. Bromas también. Sí, retos y bromas nos han funcionado. Lo hacen las bromas. Tú sabes que tú eras un criado de contenidos. Porque a veces los bromas la mayoría es como armado. Sí. ¿Me entiendes? La mayoría de nuestros bromas. La gente no sabe, ¿no? Pensan que no, es verdad. Pero ya para que ya tengamos algo, ¿no? Para crear expectativa. Crear como que la gente hable de nosotros. No, sí, es verdad. Y nosotros hacemos creer que es verdad. Por eso me preguntan por privado. Oye, ¿y es verdad que Maguiti dice eso? Y yo digo, sí, sí, es verdad. Sí. Y eso es para crear intriga en la gente. Porque si la gente, si todas las bromas lo hacemos, todas las bromas lo creemos. Eso es lo bueno. Ahora, en TikTok, ¿concentran todo su contenido de entretenimiento ahí? Y también en YouTube, ¿no? Por lo que veo. Sí. Claro, en TikTok, ya sabemos lo que es by. Sí, en bailes. Y también entretenimiento, pues, más bastante. Sí, en TikTok sí es full, full, full. Todos los días. En videos, en diario, en TikTok. Vale. Ahora, Instagram, ¿qué onda con esa red? ¿Qué están haciendo ahí? En Instagram, sí. En Instagram, no. Pero yo siempre, todos los días, yo subo mis historias, hablando. Y más, yo hago preguntas y respuestas, ¿no? Y deja para que la gente me haga preguntas de lo que quieren saber de mí, de mi religión y todo. O qué quieren ver de mí o de nosotros. Y ahí yo siempre haciendo preguntas. Él mueve más de Instagram. Sí, yo sí estoy. Ok. Miren, yo, una cosa que vi, detalle como recomendación, es que la cuenta de Instagram, ponla pública. O sea, ponla pública esa. Porque creo que la tienes en privada, ¿no? O tienes otra. Sí, sí, yo la tengo en privada. ¿Por qué? Porque yo quería jalar la gente de Instagram, no, de TikTok a mi Instagram. Y si yo cada vez que yo menciono, ¿no? La gente entra y ya como que entra y ve tu perfil, mira tu foto y no te siga. Y la idea es que si va a Instagram, te siga ahí reciben, ve tu perfil, te da like y todo. Pero la mayoría entra y no te siga. Ahora, si yo quiero llegar a un tope de 10K y ahí lo ponen en público. Estaba en público y recién hace cuatro días lo puse en privado. Porque, o sea, tú la pusiste en privado porque viste que no te estaban siguiendo. Sí, sí. Claro, o sea, la gente que de TikTok que pasaba a su Instagram decía, he publicado algo. La gente iba a la publicación y ya, ahí quedaba. Pero no lo seguían y él por eso lo puso en privado para que lo sigan y puedan ver la publicación. Es lo que él ha hecho. Miren, fíjense. Aquí, el tema de poner la cuenta en privado de Instagram, o sea, su contenido, o sea, tu contenido está chido, o sea, me gusta mucho. Pero ponla en público, o sea, independientemente de que si los de TikTok no te llegan a seguir por esa publicación, tú debes de crear un contenido completamente diferente. Miren, hay un tema en donde los creadores de contenido somos el típico que odiamos a las personas que hacen eso de, ah, ¿sabes qué? El tutorial para armar esta lapicera con fuego, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver la segunda parte vayan a mi Instagram. Y la gente no le gusta escuchar eso, no le gusta ver eso. Entonces, lo que debes de hacer tú, en lugar de promocionar el Instagram, crea dinámicas. Crea dinámicas de entretenimiento. Oiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer un live, vamos a hacer la entrega de este producto, vamos a hacer un descuento de no sé qué. O sea, intenta jalarlos a tu Instagram, pero no con la intención de que vayan a darle like, vayan a darle seguimiento, vayan a hacer esto. Porque las personas sienten que les estás vendiendo algo, sienten que estás utilizando su tiempo. Crea algo, crea un video, crea un entretenimiento. Quieren ver la segunda parte de esta broma, vayan a mi Instagram, ahí la publiqué completa. Quieren ver la tercera parte de esta, vayan a mi canal de YouTube. Es lo que debes hacer. Entonces, punto número uno, pon la pública, la cuenta de Instagram. Pon la pública, ¿para qué? Para que hagas más alcance y llegues a más personas. La segunda, crea dinámicas divertidas. Puedes hacer dinámicas con tu contenido, puedes hacer encuestas, puedes hacer un live en Instagram. O sea, puedes hacer un chingo de cosas bien entretenidas para jalar a la gente de TikTok y a Instagram. Y la tercera, muestra tu vida. O sea, te voy a decir una cosa. Cuando me dijiste que eras de Afganistán, ¿de dónde me dijiste? De un musulmán. Ah, pues fíjate. O sea, tú ya tienes una marca personal que a un chingo de gente le va a dar curiosidad. Vas a decir, o sea, ¿cómo habla español este güey? Entonces, la gente le da curiosidad de eso. Y si tú haces, por ejemplo, este, ¿cómo aprendí español y no sé qué tanto? O ¿cómo conocí a mi pareja? Creo que subiste un video de ese. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Haz otro video mejorado, hablando otras cosas que quizás en ese video no lo hiciste. Habla de ti. Genera curiosidad. Y cuando generas curiosidad, la gente va a decir, a ver, quiero ver más sobre este güey. Y se van a meter a tu Instagram. O sea, intencionalmente lo van a hacer sin que tú se los digas. Pero tienes que hablar más de ti. Más de tu persona. Más de tus chistes. Más de tus bromas. O sea, tú ya tienes la marca personal, güey. Ya no más falta que la taladres. Que le eches ganas. Tienes que protarse él. Tienes que protarse él. Tienes que protar su cultura. También ese es mi problema. Que ahí a veces yo esconde mi vida privada. No quiere contar más de él. No quiere contar más de mí. Pero eso es lo que a la gente le interesa. Le da curiosidad. ¿Qué es lo que? ¿Cómo sabes tú español? ¿Cómo llegaste a San Pedro? Todo eso le importa a la gente. O sea, hemos hecho en YouTube. Y esos videos se han tenido buen alcance. Ajá. Sí, esos videos, sí. Y cada vez que yo estoy hablando solo de mí, de mi cultura, de mi familia. Cómo llegué aquí en Perú. Y ahí sí, ese video sí tiene más alcance. Hicimos tres partes de ese video. Ha tenido alcance. Hicimos tres partes. La tercera parte fue de cómo nos conocimos. ¿Qué te pasó cuando nos conociste? Conocí a un gay. Lo estafaron. Pesó que era mujer. Sí. Sí, todo es todo eso. Genial, genial. Miren, hay en TikTok, hay varias muchachas que hacen esta misma estrategia. Hay muchachos que son de Rusia y hablan español. O que son japonesas y hablan español. Entonces, lo que hacen es generar curiosidad en TikTok. Para después llevarse ese tráfico a YouTube. Y ahí empezar a monetizar esa comunidad. O sea, TikTok sirve como un embudo, ¿no? O sea, que hay así un chingo de gente. Fue así, fue un montón, un montón. Y la gente que realmente le interesa tu contenido, tu marca. O que quiere saber más de ti. De ahí te buscan a Instagram. Te buscan a YouTube. Y esos son tus reales seguidores. En TikTok es así como un chingo de embudo enorme, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es generar curiosidad para llevártelos a Instagram. O para llevártelos a YouTube. Que es donde realmente vas a monetizar. En TikTok, sí, monetizarás. Pero ahí más o menos, ¿no? O sea, pero YouTube, ahí está la crema. Entonces, deberías de pensar en hablar más de ti. ¿Cómo aprendiste a hablar español? Tradiciones de tu país. O sea, todo ese tipo de cosas generan un montón de curiosidad. Sí, culturas africanas. Culturas y costumbres de mi país y todo eso. ¿Qué diferencias hay en la cultura pebana con la putana? Exacto. Exacto. O sea, todo eso puedes utilizarlo como material de ahorita de principio. Para empezar a llevar a más personas. Si lo que te ha funcionado más son las bromas. Sigue haciendo bromas. Pero ahora agrégale eso. Ahora agrégale tu historia. Agrégale tu marca. Y si ves que eso no funciona tanto. Pues lo dejas, lo cambias o lo modificas. O sea, el chiste de TikTok es experimentar con todo. Con todo, con todo, con todo. En YouTube puedes ver un montón de videos. Pero ¿quién sabe si se van a hacer virales? O sea, funcionan o no funcionan. O uno sí. Pero tu promoción está en TikTok. Eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo uno puede ser viral en YouTube? Hasta ahorita yo no entiendo. Uno tiene que promocionar o pagar. O es causión de suerte. O es causión de suerte. Eso es lo que yo no entiendo. Porque en TikTok, imagínate. Tengo un video de 20 millones de... De vista. De vista. En TikTok tenemos un video de 20 millones. ¿Y de qué no es ese video? Y ese video habla... Es una broma, ¿no? No. Un chiste nomás. Un chiste. Que no, y ni hablamos. No hablamos ni nada. Como que prendió un puente. Y en vez de llevarse el encendedor. Y en vez de llevarse el encendedor, se llevó el puente al cuarto y explotamos los dos. 15 segundos. 15 segundos. No hablamos. Solamente actuamos. 20 millones. Después otros de 11 millones. También tienes el. Y otros de 8 millones. Tiene como 4 o 5 videos. Mirá. 2 millones. 1 millón. 1 millón. Sí. O sea, aunque en YouTube también existe entretenimiento. Pero es otro formato. Es más largo. Es más introductorio. Tiene como un desenlace más. Más extenso. En TikTok es todo sí. Micro contenido. O sea, rápido. El chiste. Cómo va. Cómo va. O sea, la broma es instantánea. No es de que. Hola a todos. Vamos a hacer una broma. Y toma dos. O sea, no. Es rápido. Es rápido en TikTok. Entonces, en YouTube. El contenido funciona diferente. Y la viralidad funciona también diferente. En TikTok, para hacerte viral, desde los primeros likes. Pum, pum. Si tu video. Mira, chécate eso. Cuando subes tu video a TikTok. Tiene una hora de vida. ¿Qué quiere decir una hora de vida? Que si dentro de esta hora. La gran parte de tus seguidores reaccionan al contenido. Lo que le quiere decir al algoritmo. Es que este video realmente tiene potencial para hacerse viral. Si tu video cuando lo subes. Y la primera hora. O sea, la hora de vida. No tiene reacciones. No tiene comentarios. No tiene likes. Para el algoritmo de TikTok. Significa que este video no vale la pena hacerlo viral. Entonces, lo mismo pasa con YouTube. Cuando tú subes un video. Tiene dos horas de vida. Aquí son más. ¿Por qué? Porque es un contenido más largo. El algoritmo distribuye diferente el material. Entonces, lo que tú tienes que hacer. Es llevar. Cuando subas tu video a YouTube. Subo un fragmento. O sea, un fragmento interesante de ese video. Y súbelo en TikTok. Y al final les dices. ¿Quieres ver la segunda parte? Vayan a mi canal de YouTube. Y véanlo todo. Entonces, lo que tienes que hacer es. Generar interacción en tu video de YouTube. Porque ahí no te va a llegar gratis. En YouTube el alcance es muy cortado. Entonces, tienes que utilizar la base que ya tienes en TikTok. Y llevarlos a YouTube. Generar likes. Generar comentarios. ¿Para qué? Para que ese video en YouTube se pueda hacer viral. O tenga más alcance. Eso es lo que deberías estar haciendo tú. Utilizar un pequeño fragmento del de YouTube. Y llevarlo a TikTok. Y de TikTok a YouTube. Eso es lo que deberías estar planeando hacer. Entonces, ¿lo han estado haciendo? ¿Tienen una estrategia similar o algo así? Sí, sí. Eso sí. A veces cuando grabo un video. Hay unas partes de, digamos, 10 segundos. Que está muy interesante. O queda risa. Y ahí queda risa. Y yo lo subí en TikTok. Y ahí por prioritar la gente va. Y ya mira el video completo. Y en su TikTok. Bueno, ya lo vi y listo. Así lo ponen. O sea, así no funcionaba. Muy bien, chingón. Entonces, ¿qué es lo que les está limitando ahorita? O sea, ¿cuál es? ¿Qué les detiene? ¿Qué es el problema? O sea, ahorita el problema que tenemos. No sabemos qué tirar. No sabemos qué hacer. No sabemos qué video hacer. No sabemos qué video vamos a hacer. Lo que está diciendo, ¿no? Que sería general. Que hacemos como un video de mi cultura. De mi persona, ¿no? O también bromas. Porque yo veo que bromas lo vamos a estar haciendo ahorita. Pero creo que más adelante vamos a pensar que ya estamos adultos. Que ya no queremos subir ese tipo de contenido. Sí. Por eso yo quiero, como tú mismo estás diciendo. Tenemos que enfocar en una cosa. En dos cosas o tres cosas. Ahí que eso sí siempre vamos a estar subiendo esa misma cosa. Sí. Es que ahorita tú. Y este problema le pasa a todos los creadores de contenido. O sea, tienen, por ejemplo, una listita, ¿no? De cuatro ideas. Se las acaban. Y ya después no saben qué chingados de hacer. Se las acabaron ya sus cuatro cartas. Entonces, lo que yo te digo es. Graba todo lo que quieras. O sea, ahorita no tienes una comunidad. O sea, 100% consolidada. No tienes una categoría 100% consolidada. Experimenta, güey. Prueba todo lo que sea. Haz un blog. Haz un tutorial. Este, tienes un perrito. Graba un video de cómo le das cuidado a tus perritos. O sea, haz todo, todo lo que se te ocurra. Y mientras estás fabricando estas ideas. Pum. De repente se te va a ocurrir una idea nueva. Y luego cuando haces otro video se te va a ocurrir otra. Lo que yo te estoy diciendo. Es que como ahorita estás en cero. Haz lo primero que se te toque. O sea, por más tonto que creas que es el video. Súbele a YouTube. Súbele a TikTok. Y te van a surgir más ideas. Pero ponte en movimiento. Las ideas no te van a caer así. Pensando. Y haciendo tus listas. No, güey. Tienes que hacer el contenido. Y de ahí va a empezar a nacer. Hubo un momento que de verdad yo tenía bastantes ideas. Imagínate. Diario grabamos más de 10 videos. 9 videos de 1 minuto. 10 minutos. 20, 15 minutos. Diferentes ideas. Siempre. Cuando yo me he hecho así. Y me sale una idea. Apunta. Creamos. Conversamos. Y a eso lo vamos a grabar. Pero ahora no sé por qué. No sé. No sé. Porque ya no me sale. Es que ese es el problema. Te estás forzando mucho. O sea. Haz de cuenta que ya consumiste tus ideas. Ya no tienes más. A ver. Te voy a preguntar. ¿Y todas esas ideas ya las hiciste? O sea. Ya todas. Ya te las vaciaste. Ya las quemaste. O sea. Ya todo lo grabaste. Porque algunos. Un chico. Un chico también. Un youtuber. Que me dijo. Mira. Tus videos son genial. Pero. Lo que le falta es una buena edición. Una buena edición. Sí. Si quieres. Vuelve a hacerlo de nuevo. La misma. Pero. La misma. La misma. Este video. Pero. El mismo contenido. El mismo contenido. Que ya está en YouTube. Hazlo de nuevo. No. Estábamos pensando también. Pues. Le crear. Los videos. Antiguos. Que. 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 Que han tenido. Como un poco alcance. Y volvernos a crear de nuevo. Pero con una buena edición. Y mejorado. No. Porque hay videos antiguos que tenemos. Que son buenos. Pero como nuestro canal. Era de pocos. Seguidores. No teníamos. No tenía tanto alcance. Mejor es volver a hacer los videos antiguos. Pero con una buena edición. Una buena. Un buen contenido. Más mejorado. Como se puede decir. Ok. Y ese entonces. Imagínate. No entendí. Que no hablaba bien español. Sí. Y la gente no entendía bien. Así como hicimos. El tag del esposo. El primer video que hicimos. Fue el tag del esposo. Y él no hablaba muy bien español. Y no teníamos una buena iluminación. Grabamos con un solar rojo. No teníamos cámara. No teníamos luz. No sabíamos cómo poner la cámara. Lo volvimos a grabar. Y tuvo mejor alcance que el primero. Qué chido. Eso es lo que queremos hacer. Pero con una buena edición. Eso es lo primero. Mira. Vamos a empezar desde el principio. Necesitamos crear una marca para ustedes. Yo a ustedes. Ahorita los veo como la pareja. No sé. Bromista. La pareja bloguera. O sea. Creen esa marca. ¿Saben? O sea. Que son la pareja. Que crea contenido. Que el marido es del otro continente. Que tú eres de aquí. De Sudamérica. Tienen esa esencia de rareza. Que se necesita en internet para explotar. O sea. Tienen esa esencia de que son algo extraño. Que nunca habíamos visto. Que hacen bromas. Que tienes redes sociales en Instagram. Que subes videos a TikTok. O sea. Necesitamos empezar a crear una marca. Y ustedes. Si se unifican como pareja. La pareja bromista. O no se inventen su nombre chido. ¿Sabes? Me refiero a. ¿Han visto a los polinesios? Aquí en México. Obvio. Yo los amo. Pues mira. Sabes perfectamente que ellos tienen una marca. Y los conocemos a los tres. Ok. Ahora este. Cuando vemos por ejemplo a un youtuber único. Como por ejemplo a Germán. Es él. Es él. Pero hace tiempo. Había creado un proyecto. Con su esposa. O bueno. Con su mujer. Con la colaborita. Habían hecho un canal juntos. Que no sé si sigue activo. Pero no funciona tanto. ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo el mismo contenido. Los dos. Jugaban. Y era lo mismo que subía Germán. Era lo mismo que hacía ella. Entonces. Ustedes. Hagan lo mismo. Pero juntos. O sea. Ustedes ya tienen el TikTok. Ya tienen Instagram. Ya tienen el canal de YouTube. Creen esa marca. Creen esa marca. Ustedes dos juntos. Creen contenido. Los dos juntos. Graben blog. Los dos juntos. Hagan broma. Los dos juntos. Así como lo han estado haciendo. Les ha funcionado un chingo. Lo que yo les digo. Es que hagan marca. Hagan marca los dos. Eso es lo único que necesitan. Porque yo los veo. Y neta. Tienen un montón de potencial. Un montón de potencial. Nomás les falta así como que visualizar bien el objetivo. Canalizar bien las ideas. Para que empiecen a trabajar en eso. Es nada más. Y la idea es cómo crear. Cómo creamos nosotros esa marca. Cómo ser únicos en todo el montón que tiene el canal de YouTube. Hay tantas parejas diversas que también tienen un canal de YouTube. Pero cada uno tiene su esencia. En cambio nosotros somos una pareja. De un continente peruano. Con un africano. Pero nosotros creamos no contenido tanto de blog. Sino de bromas. De risas. De cultura. De idioma. Ese es el contenido que queremos nosotros explotar. Pero cómo sabemos. Así como antes nosotros. Nuestro canal se llamaba Sol y Magir. Sol y Magir. Antes el sí. Pero era un nombre como que. Era nuestro nombre. No aburrido. Y como en TikTok tiene más alcance. Nosotros dijimos a los Tlegis. A Magir. Dile a los chicos que escojan un nombre para el canal. Pero que sea corto. Y que se lo aprendan rápido. Y una chica pone. Ya que se llame Magisol. Magisol. Y una chica pone. Ya. Ese va a ser el nombre del canal. Todos apoyaron. Todos hicieron. Hicieron una impuesta. ¿No? Como todos. Dijeron ya Magisol. 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 Más rápido. Más corto. Se lo aprenden rápido. Lo tienen en su mente. Ya. Entonces el canal se va a llamar Magisol. Eso nos funcionó rapidísimo. Todos pusieron nombres. Otros nombres. Nombres de bromas. Un montón de bromas pusieron. Pero se quedó Magisol. Ahora nuestro canal se llama Magisol. Con una seguidora de Magí de TikTok. Que es su canal Magisol. Que suena mejor. Más pequeño. Más corto. Que soy Magí. Claro. Miren. Construir la marca lleva tiempo. O sea. No es decir este. Voy a subir un video. Y ya. Ya somos una marca. Ya tenemos. No. O sea. Lleva tiempo. Ustedes. Lo bueno que ya tienen. Es que tienen una red social grande. Que es TikTok. Ya tienen mucho alcance. Tienen mucho potencial. Pero ahora. Queremos verlos. O sea. Quiero que transmitan esa esencia. En pareja. Haciendo bromas. O sea. Lo que ustedes saben hacer. Lo que les está gustando. Lo que les está interesando mucho. Que es el entretenimiento. Pero hazlo. Combinando lo tuyo. Tus tradiciones. De tu país. Intenta darle. Como que el sentido gracioso. A lo que puedes comparar aquí. En Latinoamérica. O sea. Hable ese tipo de contenido. De cinco cosas de mi país. Que no se hacen aquí. Cinco ideas. O sea. Puedes hacer un chingo de cosas. Bien diferentes. Pero empieza. A hacer que la gente te vea. Que no eres de este. Que no eres de Latinoamérica. Que eres este. De otro país. Y utilízalo eso. Como la herramienta principal. Para crear contenido. Utiliza ese motor. Si me dices. Diego. La verdad. No me gusta. No me agrada la idea. Tienes un repertorio. Ya de. ¿Cuántos videos tienes en TikTok publicados? Uf. No sé. ¿Cuántos? Pero hay bastante. Más de 300. Más. Más de mil. Más. O sea. Pueden. Chéquense. Ahora. Pueden volver a replicar el contenido que les funcionó. Lo pueden volver a crear. O sea. TikTok no es la plataforma que te castiga por duplicarlo. Sino lo puedes mejorar. Lo puedes intentar de nuevo. O sea. Lo pueden hacer. O sea. Mi. Lo que yo les quiero decir aquí a ustedes. Es que las ideas surgen de experimentos. No surgen así de la nada. O sea. Al principio sí tienes un chingo de ideas. Porque vas empezando. ¿No? Y tienes referencias de otros creadores de contenido. Te salen ideas. Pero cuando te acabas ese repertorio de ideas. Lo que yo te estoy diciendo es que te pongas a experimentar cosas que crees que son tontas. Pero que tú no sabes. O sea. Tú no las juzgues. Quien las va a juzgar son las redes sociales para ver si sí funciona. O sea. Haz lo que sea. En serio. En serio. Lo que sea. Les voy a poner un ejemplo. Yo estaba haciendo contenido. Este. Para. Para una plataforma de Facebook Ads. Yo hacía tutoriales y tutoriales. Y de repente me acabé las pinches ideas. Y dije. No mames. ¿Y ahora qué pedo? ¿Ahora qué hago? O sea. Mi contenido muy serio. Todo muy plano. Muy cuadrado. Sin gracia. Y. Empecé a hacer contenido en TikTok. Y. Empecé a hacer memes. Empecé a hacer este. Referencias graciosas. Cosas que deberías de hacer. Cosas que no deberías de hacer. Y yo decía. Güey. Este pinche contenido no le va a gustar a nadie. O sea. ¿Cómo voy a vender con este contenido? Y de repente. Lo que subí en YouTube. Diez visitas. Siete visitas. Dos likes. En TikTok. Así. Pum. Se empezó. Cien mil. Doscientas mil visitas. Y todas esas personas. Fueron las que me empezaron a llegar a Instagram. Pero yo juzgué mal el contenido. Yo dije. Esto no va a funcionar. Cuando lo subí. Me di cuenta que sí funcionaba. Y que era lo que realmente quería la gente. Entonces. Es lo que deben de estar haciendo ustedes. Hacer cosas que creen que no deberían de hacer. Pero háganlas. Eso es lo que les va a ayudar. Y de ahí van a salir más ideas. Si yo me pongo ahorita con ustedes. A decirles. A ver. Para mañana. Quiero que hagan este video. Y para mañana. Quiero que hablen acerca de tu historia. De cómo llegaste aquí. O de cómo se conocieron. O sea. No. Quiero que lo hagan ustedes. A partir de lo que ya construyeron. O sea. Hagan cosas raras. Que no les funcione. Vacíen el cerebro. Tienen un montón de ideas. Pero están bloqueados. No sé si ustedes lo que quieren es. Más visitas. Más reproducciones. O tienen la inseguridad. De saber si este video va a funcionar. O no va a funcionar. Hágalo. Ustedes grábenlo. Grábenlo. No importa si funciona o no funciona. Están construyendo su marca. Y mientras más experimentos hagan. Más van a conocer sobre su tema. Se van a especializar más. En hacer gracioso su contenido. Eso es lo que deberían estar trabajando ustedes. Ya lo tienen construido. No les falta darle forma. ¿Verdad? Porque. No. Hace cuatro días. No. Yo llegué a la casa. Y la noche fue. Y yo dije. Yo tengo esa idea. Pero es un video de. Diez. Quince segundos. Nada más. Para TikTok. Yo le dije a mi esposa. Ya. Toma tu. Toma como estás maquillando. Cantando. Y esa música de. De Karol G. Karol G. De bichota. Ok. Y ronca. Y si alguien. ¿Cómo es? Pero no voy a comer. Pues hay alguien que me ronca. Quiera alguien que me ronca. Y yo voy a salir como el negro de WhatsApp. A su espalda. A su espalda. Agarrando mi. Mi toalla. Ahí parado. Con tu sombrero. Y ella va a estar así como asustada. Y yo canté la canción. Y apareció él. Con la toalla. Con su short. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Como la canción va con lo que ella está pidiendo. Pero llegó. Llegó lo que ella está pidiendo. Y me quedé sorprendido. ¿Te quedé? Me asusté. Me asusté. ¿Ahora qué va a hacer? Y pegó el video en TikTok. ¿No? Dispertamos en la mañana. Y fums. Tenía como un punto. 150 mil visitas. Sí. ¿Pero qué pasó? En la tarde. 200 mil. 300 mil. Y ya no sé. La noche estaba llegando. Y mi casa abrió. Y ya estaba eliminado. Eliminado. TikTok lo eliminó. Sí. Sí. Eso sí. Miren. Ahí se acaban de dar cuenta de algo. Miren. Lo que pueden hacer ustedes. Es. No sé si. Si hagan las bromas en YouTube. O sea. Yo. Miren. Más bien. Les voy a decir. ¿Qué es lo que yo haría? En TikTok. Haría las bromas. Ya saben. De 15 a 30. 60 segundos. O sea. Bromas así. Graciosas. Instantáneas. De ahí. Uno que otro. Subir un video. De algo interesante. Entre ustedes. Cómo se conocieron. Este. Cómo aprendiste a hablar español. O sea. Ese tipo de cositas. Subes contenido así. O sea. 50% bromas. 50% storytelling. Que es mostrar a ustedes su esencia. ¿No? Su historia de ustedes. Cómo platicar más su vida. Entonces. Lo que van a hacer. Es llevar tráfico a YouTube. En donde va a estar. No tanto el contenido de broma. Pero va a estar más la marca de ustedes. Van a grabar un video de 7. 10 minutos. Hablando de un tema. Este. Platicando. Lo mismo. Cómo se conocieron. Platicando. Este. Cinco cosas. Que no son las mismas de ahí en tu país. Que aquí en Latinoamérica. O en Perú. Me imagino. Sí. De allá. ¿Verdad? De Perú. Me dijiste. Sí. Ah. Pues. Imagínate. En TikTok creas las bromas. La viralidad. Jalas ese tráfico. Y lo llevas a YouTube. Para que consuman el contenido de su marca. Si ustedes hablan tanto. Miren. Si ustedes hablan 90% de marca en TikTok. No va a funcionar tanto. A la gente realmente entra a TikTok. Para ver entretenimiento. No entra para ver así. A ver quién conoce. No hay. Entonces. Ustedes generan esa inquietudes. De conocerlos más a ustedes. De acercarse más a su marca. Y los llevan a YouTube. ¿Cómo los llevas? Ya te dije. Crea contenido. Curiosidad. Habla de tu historia. Hablan de su marca. De ustedes. De su vida. La otra. Es que no hagas el contenido de. ¿Quieren ver la segunda parte? Vayan a mi Instagram. Y denle like. Y síganme. No. No hagas eso. O sea. Tú mismo crea el contenido. Que genere esa inquietud. Y que genere curiosidad. Por conocerlos más a ustedes. 90% de entretenimiento de TikTok. 10% de tu contenido. Hazlo acerca de ustedes. En YouTube. Sí hazlo. 100% sobre ustedes. De su marca. ¿Por qué? Porque el entretenimiento en YouTube. O sea. No sé qué tanto pueden ustedes. Ustedes una broma de 10 minutos. Actualmente en YouTube. El contenido que funciona más. Que tiene más reproducciones. Es el contenido que dura más de 17 minutos. Y no sé. Imagínense. Si están batallando ahorita. Por intentar hacer un contenido. Imagínense ahora. Intentar hacer una broma. Que dure 7 minutos. 10 minutos. Para que tengan el alcance bueno en YouTube. Eso es lo que yo haría. Hago bromas en TikTok. Y de ahí yo me los llevo a YouTube. Para acercarlos más a mi marca. Eso es lo que yo haría. Pero ahora aquí el tema de ustedes. ¿Qué bloque tienen ahora? Bueno. Eso también mira. De la cultura. De cosas que. Yo tengo unas cosas grabadas y escritas. Cosas que no me gustan. De Perú. Como 10 cosas que no me gustan de Perú. Ok. Y 10 cosas que son mejores aquí en Perú. Y allá no es mejor. O 10 cosas que son mucho mejor que en África. Es mejor que aquí en Perú. No. Yo tengo esas cosas. Pero a veces. También. Eso es mi problema. De verdad. Te lo voy a decir la verdad. Eso es mi problema. La gente me va a criticar. Si no te gusta el Perú. Entonces. ¿Qué haces acá? ¿Me entiendes? Él tiene miedo a eso. O sea. Él tiene las ideas. Pero él tiene miedo a grabarlas. Aparte. Tiene miedo a que no pegue. O que pegue. Pero a las críticas. Pero eso es una red social. Y todo el mundo está abierto a las críticas. ¿No? O sea. Tienes miedo de que te juzguen. Que te critiquen. Que te insulten. Todo eso. Ajá. Sí. Mira. Te voy a decir una cosa. A todos. Todos te van a decir. Que te valga lo que te digan. Y todo eso. Pero realmente sí nos importa. O sea. Sí. Leemos los comentarios. Y nos duele. Eso aplica bastante. Porque a veces yo. A mí. ¿Cuántas veces? Cuando empezó a YouTube. Los insultos. Ahora que. También quieres ganar dinero. A veces. O estás conmigo por la visa. Por la visa. Por documentos. Por papeles. Un montón de insultos. ¿No? Que a veces yo me pongo a pensar. ¿No? ¿A qué voy a estar con una persona. Por documentos. Si no le quieren. No la ama. ¿Cómo hay? Dos años. Tres años. Y en TikTok también le puso un video de su papá. Y su papá justamente había fallecido a los cuatro meses. Y le dijeron. Tu papá es mono. Ese fue el full que pasó. A veces sí se volvió viral. Porque él se puso a llorar. Te van a insultar. Te van a preguntar. Y yo te voy a decir mono. Pero a mí. Mira. En redes sociales. De verdad. Yo he cambiado muchísimo. Aprendí muchísimas cosas. Que ya no me interesa. Ya no me importan las críticas. Ni insultas. Bien. ¿Me entiendes? Ya mi autoestima ya es como ya un chido. Está alto. Que no me interesan los insultos. Pero yo estoy aquí en Perú. ¿Me entiendes? Yo voy a subir un video de hablando mal de Perú. Son cosas de verdad, ¿no? Que lo que está pasando aquí en Perú. Que si Perú, si la gente cambia. Sí, el país va a cambiar. Es que tampoco no es hablando mal de Perú. Sino que tú estás comparando tu país con Perú. Porque vives en Perú. Si vivieras en México, también hablarías de México. Si vivieras en Venezuela, hablarías de Venezuela. Por eso van a decir que entonces, si tu país es mejor, ¿qué haces aquí? Eso es lo que él tiene que le diga. Mira, no importa. Tienes que trabajar mucho con tu carácter. O sea, recibir insultos, recibir burlas. Yo también, me ha pasado de todo. Subí un video hace varios años. Un poco más chavaco. Hice un video comiendo doritos. No sé si conocen esta botana. Doritos. Bueno, son topos. Y los combiné con una bebida. Y lo que hacía esta bebida es que te provocaba vómito, ¿no? Entonces, yo me comí esta botana. Grabé el video. Y en una semana tenía 32 mil reproducciones en YouTube. 500 dislikes, insultos. Me llegaron a mis redes sociales insultándome. Este, luego estaba creando contenido de emprendimiento. Y me llamaban, vendé humo, sin experiencia. Hablo de dinero y no tengo. O sea, era un pinche hate bien cabrón, bien cabrón. Y decidí cerrar todas mis redes sociales. Tenía en YouTube 10 mil seguidores. Tenía en Instagram 7 mil seguidores. O sea, ya estaba construyendo mi marca en ese momento. Pero por esos insultos, cerré todo. O sea, mentalmente no logré gestionar esos insultos. No tenía la autoestima para controlar esos insultos. Y tampoco tenía la madurez para aceptar que son solo pendejos comentando que en mi vida los voy a ver. Hasta ahorita ya lo comprendí. Y digo, güey, que hablen lo que quieran. Me dan engagement, me dan comentarios. Mi video se hace más viral. Y no me importa. O sea, yo hago el contenido porque a mí me gusta. Yo hablo de lo que quiero porque a mí me gusta. Insultar es gratis. O sea, es súper fácil agarrar e insultar. Pero también crear contenido e ignorarlos es gratis. Lo que tú debes de hacer es gestionar y construir tu carácter. ¿Sabes qué? No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Vale madre, yo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y tú síguelo haciendo. Cuando vean que la gente, más bien cuando vean que tú no te derrumbas por eso, la gente se va a cansar de estarte insultando. O sea, se va a cansar ya de decirte, de buscarle porque ya te dijeron todo ya. O sea, se cansa la gente. Hay un chingo de youtubers que pasaron por lo mismo. Y si se hubieran rendido en ese proceso, ahorita no serían quienes son. Empresarios que crean contenido YouTube, les dicen vende humo, que no sabes nada. Ganan un chingo de dinero y no les importan los comentarios. No viven de los comentarios, no ganan dinero de los comentarios. Tienes que trabajar muchísimo con esa parte de gestionarlos. O sea, tienes que controlar muchos de sus emociones. Sí, duele. Duele ver que te están insultando, que te critican, que te dicen. Sí, duele. Eso es muy normal. Pero te vas a ir acostumbrando. O sea, psicológicamente te vas a ir acostumbrando a esos insultos que vas a decir. Ay, ya, otra vez. Otra vez ese pinche chiste, otra vez ese insulto. Te vas a cansar. Te vas a acostumbrar. Entiendo, entiendo por lo que puedes estar pasando. Entiendo por lo que puedes pasar. Y todos los creadores de contenido tenemos que pagar un precio en redes sociales si queremos crecer. Ese es el precio que tenemos que pagar en redes sociales si lo que queremos es crecer. Insultos, hate, que nos bloqueen, que nos digan esto. Es el precio que tenemos que pagar todos si lo que queremos es crecer en redes sociales. O sea, no es gratis. Ese es el precio. Mira, obvio que conoces a Juno. Yo veo su música y tiene más dislike que like. O sea, un... Pero la vista que tiene. La vista, dos millones. Y yo dije, ah, entonces, mira. Sí, exacto. Él sí cantó. ¿Está bien o no está bien? Sí, él cantó y lo subió. Y cuando lo dejaron de seguir en TikTok, siguen creando contenido. Sí, siguen creando contenido. Y no le importa lo que le diga. Exacto. Es que eso es del creador de contenido. Hacerte la vista gorda, los oídos sordes, que tú subas tu contenido. Si a la gente le gusta, bien. Si no, pues que no lo vea. Porque es que tiquitiqui, tiquitiqui. Eso es lo del creador de contenido. Sí. Y una cosa, yo no sé, los mexicanos, no sé ustedes. Eso le sorprende mucho a él. Que los youtubers y los mexicanos siempre están arriba y todo eso. Y están juntos, apoyan a la introducción. Eso es lo que le sorprende, porque acá a nosotros nos ha pasado que hemos conocido a youtubers también peruanos, que tienen, claro, muchísimos más seguidores que nosotros, ¿no? Muchísimos, que nosotros sí, pero... Claro, que nosotros, pues, ¿no? Y hemos conversado, y él ha conversado con algunos youtubers acá peruanos, pero ni nos, ni nos, no dejan ni el visto, ¿no? Pero él se refiere a que allá en México, no sé, como digo, el seguro serán más unidos en el sentido, es que son un poco más avanzados del creador de contenido, parece, que en México que en Perú. Parece que allá están un poco más avanzados en ese aspecto. Y allá son más unidos, o sea, como que vemos a un TikTok que tiene pocos seguidores, pero lo vemos con todo lo que tiene un montón de millones. Vemos a un youtuber que es peruano, que ha ido a México, que tenía pocos seguidores, y todos los que tienen un montón de seguidores los han acogido a él como un mexicano más, ¿no? Y se apoyan entre ellos, no vemos tanto hate de youtubers, peleas de youtubers, allá como aquí que vemos, y los youtubers, pero no sé, pelean acá por todo. Aquí, imagínate a un youtuber que es Ioannis. Tiene, digamos, más de 10 años, ¿no? En YouTube. Ah, sí. Tiene 10 años en YouTube. Y esos 10 años, él ha gastado más de, no sé, más de un millón. No, porque tenía su empresa. Tenía empresa. Vendió su empresa. Vendió su carro. Vendió su carro. Compró todo. Sí, para ser youtuber. Para ser youtuber y todo. Gastando eso, y hasta el día de hoy tiene solamente 500 mil suscriptores. Sí. Y en su Instagram tiene... En su Instagram solamente tiene 130 mil seguidores. Sí. Y él invierte un montón en su canal. Y siempre haciendo un video de calidad. Sí. Un video original. Sí, sus videos son muy buenos. Y yo siempre digo, pero ¿por qué no se une así? Con otros youtubers peruanos. Con otros youtubers peruanos. No se va a México a conocer otro youtuber. Hacer como un intercambio. Porque siempre vuelve a irse a México. Siempre uno dice, vámonos a México. Vámonos a México. Para hacer intercambio de ideas, ¿no? Porque parece que allá, como lo vuelvo a repetir, son un poco más avanzados en eso de la tecnología. En eso del creador de contenido allá. Son unos tromes. Y él me dice, vámonos a México. De verdad. Él y siempre. Y hay varios. Hay una chica que se llama Ariana Bolo. Igual tiene más de 7 años en YouTube. Gastando, gastando. Y yo le dije, un youtuber o un tiktoker mexicano que empieza ahorita mismo. Y sí o sí va a ir en Ciudad de México. Y va a conocer a Rod Contreras. Va a conocer a Kuno. Y ella se lo va a apoyar. Y hacer un video nomás con Kuno o con Rod Contreras o con Tomelipo o con, ¿cómo se llama? Mont Pontoja. Ya hizo como, ya, 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 ya estás explotado. Mundialmente. Igual que Kimberly, Juan de Dios. Igual, imagínate haciendo como un intro. Hoy día conocí a Kimberly Loesa. Subiendo nomás, imagínate cuánto alcanza. Kimberly también tiene un montón de seguidores. Entiendes. Y Kimberly lo está jalando a Juan también. Y con Kimberly y Juan, como son la pareja, los dos se complementan. Y luego se están subiendo de seguidores un montón. Ustedes ya detectaron el problema en Perú. ¿Quién es el youtuber más, quién es el youtuber más popular, más famoso de ahí, de Perú? De acá de Perú, más famoso que tenga muchos seguidores puede ser el Chomena. Chomena tiene menos. A ver, ¿cuánto tiene? Chomena tiene menos. Y ahora tiene 500 mil. Mira, nadie tiene ni un millón. Imagínate, gastando, teniendo mucho tiempo en YouTube, llegando al millón es difícil. Es que ese es el problema. No han creado una marca. Si yo te pregunto ahorita, ¿cuál es la filosofía de esa marca? ¿Por qué lo siguen? O sea, ¿cuál es la intención de seguirlo? ¿Qué beneficios te da ver su contenido? O sea, independientemente si es gracioso o no es gracioso, tú ves a alguien porque te aporta valor. El Chomena es que todo el mundo aquí en Perú lo conoce, que él hace ya de comida, probando comidas raras. Su canal es de puras comidas. No es cocinero, pero él va a lugares extraños a probar comidas. Se va, hace su canal, yo creo que se asemeja mucho parecido. Yo creo que es al de Luisito. Creo que mucho lo copia como que a Luisito porque él también viaja a lugares extraños y prueba comidas raras de otros países. Casi es parecido. Pero él tiene, ¿cuánto tiempo tiene en YouTube? Chomena tiene, uh. Tiene tiempo en YouTube y tiene... Está desde el 2010 en YouTube. Desde 2000. Y tiene, ¿cuánto tiempo tiene? 440 mil. 440 mil. Imagínate. Es que mira, fíjense, aquí en México, desde el 2015, 2016, empezó a ser mucho la... Empezó a existir mucho la colaboración entre YouTubers. O sea, era un YouTuber que tenía 100 mil y otro que tenía 50 mil y se colaboraban. Se ayudaban. O sea, independientemente de cuántos seguidores tenía, se ayudaban. Y empezaban a hacerse amigos, se empezaban a hacer crews, se empezaban a hacer grupos. Y ahora si te das cuenta, en Twitch hay un chingo de güeyes que hacen streaming. En YouTube hay un chingo de güeyes que se juntan a hacer videos. Luisito comunica y armó su podcast, invita a YouTubers. O sea, en México existe mucho la colaboración. O sea, independientemente de cuántos YouTubers... Sí, todos. Exacto, exacto. ¿Cuántos seguidores tienes? No importa, vamos a hacer colaboración, vamos a hacer marca, vamos a traer más gente. Y vamos a ver... Vamos a hacer que la gente vea que somos unidos todos y que creamos contenido todos. Que no estamos peleando y que tú eres un pendejo y que tu video... O sea, cuando pasó eso en México por el 2013, existían muchos canales que se tiraban mierda entre todos ellos. Y ahorita son unos güeyes, los chismosillos de Facebook que suben sus videos, noticieros de YouTubers. O sea, valen madre esos güeyes. En cambio, Luisito comunica, ve cuántos seguidores tiene por hacer colaboraciones con BERT, por hacer colaboraciones con BERT, por hacer colaboraciones con BERT, o sea, eso es lo que necesitan hacer ustedes. Si ya detectaron el problema allí en Perú y ven que no hay gente que está haciendo lo mismo, ustedes hagan lo mismo jalando a YouTubers más pequeñitos. O sea, están viendo que los güeyes que tienen 20 mil seguidores más que ustedes no los pelan, ayuden los pequeños. Y ¿saben qué? Nosotros somos la pareja que está ayudando a más creadores de contenido en Perú a que crezcan y no a dejarlos atrás. ¿Por qué? Porque aquí en Perú está esto, no se ayudan, son tóxicos, la comunidad no se apoya. Ah, pues nosotros sí vamos a ayudar a los creadores de contenido pequeños, porque nosotros pasamos por esa etapa, porque a nosotros nos ignoraron. Eso es lo que deberías de hacer tú. Eso es lo que él quería hacer, un video así. Y esa es mi idea. Él pensó esa idea. Esa es mi idea, siempre ayudará. Por eso yo a veces... Quería hacer un video, tú quieres hacer un video, ¿no? Yo quiero ser YouTuber. Y yo sí, al principio no era fácil. Yo como ya tengo la experiencia, yo le enseño cómo tiene que hacer. Cualquier duda que tiene, me escribe ahí, yo te voy a apoyar en todo. Yo le estoy apoyando a muchísimas personas. Ellos mismos son lo que están recomendando. A veces me llega un mensaje, ¿no? Por favor, quiero un apoyo. Y ahora sí quiero empezar en YouTube. Imagínate, solamente tengo 3.000, no 30.000. 3.000 suscriptores nomás. Y ya, bueno, en TikTok son 300.000 seguidores. En Instagram, 4.000. Pero sí, la gente me está pidiendo apoyo. Y yo dije, pucha. Yo, cuando yo quería escribiendo, hasta ya por loco una vez, escribiendo a Juan de Dios para hacer colaboración. Hasta como yo, tal vez es la idea. A Lucito también le escribí, a Lucito para hacer colaboración. Yo dije, de repente, algún día, sí o sí, algún día uno me va a responder. Es cuestión de suerte. Yo siempre, yo tengo fe que sí. Siempre voy a estar escribiendo y algún día yo tengo un meta. Que ya sí, vamos a ir a México. Sí, de hecho, vamos a ir a México. Bien, sí, no, chingón. Pues miren. O sea, ¿ya viste cuántas ideas ya generamos aquí, güey? En un ratito, en una horita. Fíjate, ya la estrategia de TikTok. Ya te dije, 90% entretenimiento, 10% tu storytelling. En YouTube sube todo esto que platicamos. Ahorita hubiera quedado bien chingón para hacer un video. O sea, todo eso. O sea, fíjate, lo subes, ¿no? Y pones de título, la comunidad tóxica de Perú. Los youtubers en Perú valen madre. O sea, un pedo así. O sea. Es un título que genere polémica, pues. No polémica, pero para que la gente vea cuál es el problema que hay en Perú. O sea, que la gente vea cuál es el problema de los creadores de contenido en Perú. Y por qué no tienen éxito como lo tienen en otros países. O sea, en Estados Unidos, colaboración. En YouTube, en México, colaboración. En Twitch, hay un chingo de 50 streamers que están jugando el mismo videojuego y cada quien en su canal, pero están unidos. Cuando te separas, te aíslas, te mueres solo. Tienes que aliarte, tienes que alirte. Tú debes de buscar otros creadores de contenido que estén al mismo nivel de seguidores que tú y ayudar a los que están abajo. Y empezar a hacer comunidad, 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 comunidad. Y que ustedes los vean como los líderes que están empezando a juntar a más creadores de contenido pequeños. Y los de arriba que los están ignorando, que se chinguen, que se queden solos. Pero ustedes poco a poco vayan construyendo esa comunidad. Entretenimiento, videos, historias, suban TikToks. Saquen un podcast. O sea, tienen un chingo de herramientas. Ya encontraron cuál es el problema y creo que es lo que quieren hacer ustedes, por lo que entiendo. Quieren como que solucionar ese problema que les molesta. Sí, a nosotros nos molesta porque nosotros también empezamos así, ¿no? Empezamos así. Desde un seguidor. No es tan fácil. No es fácil llegar a los 100,000 que pide YouTube, ¿no? A los 100, pues, a los 100. No, YouTube te pide 1,000. No fue fácil llegar a los 1,000. Y 4,000 es de horas. Eso no fue fácil. No fue fácil. Pero gracias a Dios por unos dos videos. Ya tuvimos como 3,000 horas. Y ya nos quedó como 1,000 horas. Porque también hacíamos, con eso hicimos en vivos. En vivos. Por eso también hemos subido. Hablamos bastante, sí. Hicimos en vivos en YouTube. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, para la otra semana, igual si nos reunimos otro rato, o nos juntamos aquí, o me mandan una llamada ahí por WhatsApp. Ahorita ustedes no se presionen. O sea, esta semana no se presionen por generar contenido. Ahorita todo esto, digieran la información. Háblenlo. Ustedes piensen qué podrían hacer. Hagan una lista, hagan una lluvia de ideas en un papel. Y nos vemos dentro de 3 días o 4 días. Cuando ustedes digan, ¿sabes qué, Diego? Ya tengo una idea. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ya vemos de qué manera estructuramos la estrategia de contenido para jalar a TikTok, para unir Instagram y empezar a crear contenido pilar en YouTube. Eso es lo que deberían estar pensando. Si nos ponemos a decir, es que quiero ideas, 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 ideas. Ok, güey, vamos a hacer ideas. Pero no hay una estrategia digital realmente que permita que el tráfico de TikTok, que es donde tienes más audiencia, poder jalarlos a otras redes. O sea, realmente no tienes una estrategia. Necesitamos ver, a ver, armamos un podcast e invitamos a YouTubers pequeños, ¿no? Y nos ponemos a hablar de cosas. O creas una serie de pareja de ustedes. Hacen tags, hacen blogs, hacen este... No bromas, ¿vale? En YouTube no hagan tantas bromas. Las bromas háganlas en TikTok. O sea, hagan una serie de contenidos. Todo eso anótenlo, anótenlo, anótenlo. Y ya cuando tengan las ideas, las que más les gustan, las ponemos a experimentar. Las grabamos. Mira, esta funcionó. Síguela haciendo. Esta no ha funcionado. Adiós, descártala. O sea, prueben todo. Prueben todo. Y van haciendo una comunidad grande. Y ya después pensamos en la siguiente, que es empezar a jalar a YouTubers pequeños para que arreglen ese problema. O sea, podemos hacer un chingo de cosas. Pero yo creo que lo que necesito de ustedes es que hagan esa lluvia de ideas. Que no se limiten a hacer un contenido solamente de entretenimiento o que piensen en crear un contenido para que se haga viral. O sea, no importa que no se haga viral. La gente se siente bien conectada cuando tú les aportas algo más. O sea, no tienen que ver necesariamente entretenimiento. Si quieres crear marca, tienes que crear comunicación entre tú y los seguidores. Si quieres viralizar, güey, haz bromas y bromas y bromas y inflate de seguidores. Pero después, ¿qué vas a hacer con un millón de seguidores? No tienes estrategia, no tienes marca, puedes sacar productos o no puedes sacar. O sea, los seguidores son como la espuma, güey. Puedes tener 10 seguidores y vender productos. O puedes tener un millón de seguidores y no vender nada, no hacer comunidad, no tener marca. O sea, el tema aquí es que tú tienes que especializar bien tu marca. Ya te lo dije. Son la pareja perfecta, güey. Pueden hacer un chingo de contenido en TikTok. O sea, pueden hacer un montón de cosas bien divertidas. Pero quiero que vacíen todo en una hoja de papel. O sea, hasta las ideas más tontas, anótalas. Y dentro de cuatro días nos sentamos. A ver, güey, qué ideas están chidas, cuáles ideas no. Esto me funcionó, esto sí me funciona. O sea, hay que hacer eso. Una hoja de papel, un pinche cuaderno. Anota todo eso. Anótalo. Y Diego, este, el tema del video, ¿cómo te vamos a mandar? Mira. Porque no creo que podemos mandar un video de más de 10 minutos por WhatsApp. Pero hay un, hay un, hay un, creo que no sé si hay un, un programa, creo que se manda un video pesado. No sé, no creo. Mira, yo normalmente, este, me mandan los videos por Drive. Vale, no sé si se conozcan Google Drive. Ahí suben el video y ya después me lo comparten a mí. O hay otra página que se llama WeTransfer y igual suben el video y me lo mandan a mi correo. Eso es lo que podemos hacer. Si tienen varios clips, varios videos, los suben al Drive o los suben a la otra plataforma que les digo y me los mandan a mi correo. Eso es lo que podemos hacer. Y el tema de la plata también, ¿cómo podemos enviar? ¿Por Westin? Mira, normalmente trabajamos con PayPal. No sé si la conocen. Sí. ¿Por qué hay PayPal? Sí, porque en internet tienes que activar tu tarjeta en el mejor PayPal y te da como transferencia. Ajá, pero con PayPal. Ya. Sí. Ok. Sí, porque con Western te van a cobrar comisión y va a ser más caro. O sea, ni los dos vamos a terminar beneficiados. Entonces, PayPal está mucho mejor. Creo que te cobra un dólar de comisión o algo así. O sea, muy ligero el costo. Pero es mucho mejor. Es más seguro a PayPal. Entonces, por ahí es donde normalmente trabajamos. Y acá. Sí, porque también hay que ver como dice crear nuestra marca con buenos videos. También hay que ver en el sentido de mejorar nuestra imagen del canal. O sea, nuestra foto de perfil y portada. Eso hay que mejorarlo porque tenemos una foto simple de nosotros. Hay que ser alguien crear como algo para que sea atractivo a la lista. Portar de nuestra canal y todo. Y por reportar el perfil. Todo eso hay que volverlo a crear, hacerlo bien. Todo eso tenemos que ver también. Y tenemos ese cuarto y queremos hacerlo como un cuarto y grabar. Grabación. Tenemos este cuarto que es como un almacén. Tenemos una cama. No tenemos nada más puras cosas guardadas. Y queremos poner no sé qué podemos poner en el fondo. Todo eso también lo queremos ver. Miren, lo que ustedes tienen yo no lo tengo. O sea, ustedes tienen ahí una habitación que la pueden utilizar. Yo toda mi vida he creado contenido aquí en mi habitación. Allá afuera cuando salí a la calle cuando se podía, claro. Y siempre tuve limitaciones. No tenía internet, no tenía cámara, no tenía idea de cómo crear contenido. No me surgían ideas para crear contenido. No sabía editar videos. Y todo eso fue un proceso bien cabrón que tuve que pasar porque yo lo que quería era hacer esto. O sea, ayudar a más personas a creer contenido. Quería ayudar a más personas a que aprendieran a hacer anuncios en Facebook Ads. Yo estaba persiguiendo ese objetivo. Pero si no existe un objetivo de marca, la creación de contenido es puro aire. O sea, no quiero que se vuelvan el típico creador de contenido que nada más hace videos por hacerlos. O sea, hagan videos con una finalidad y creo que la finalidad la encontramos en esta conversación que fue la de apoyar a otros creadores de contenido más pequeños de ustedes. Si ustedes crean contenido persiguiendo ese objetivo, van a tener ya una forma. En lugar de estar haciendo videos, videos, viral, viral, seguidores, chingueso, madre, fun, fun, y sin objetivo. No, miren, nosotros hacemos este contenido, nosotros hacemos entretenimiento porque queremos apoyarlos, queremos apoyar a más creadores de contenido pequeños porque sabemos lo difícil que es empezar desde cero y no queremos que todos estén en ese mismo lugar. Ya pasamos por esa etapa y estamos creando una comunidad en YouTube. Si quieren seguirnos para conocer más acerca de esto, bla, bla, los jalan, se los llevan para allá. Eso es verdad. Exacto. Sí, creen una filosofía de un marca. Una persona que quiere ser YouTuber nos invitamos así a hacer una como entrevista, preguntas y respuestas y todo. Puedes hacer un podcast. Su vida, todo. Puedes hacer un podcast. Mira, fíjate, estamos grabando esto. Grabamos esto, esta conversación y se ponen a platicar y hacen bromas. O sea, pueden hacer un montón de dinámicas, Hacen como un programa y es una hora de podcast y esa hora de podcast la pueden dividir en diferentes videitos y subirlos a TikTok, subir uno a Instagram. O sea, ya tienen ustedes la esencia. Nada más falta empezar a construir los formatos, empezar a invitar a YouTubers pequeños o traer de pronto si uno les contesta, pues jalarlos. O sea, pueden hacer esas cosas también. Bacán. Claro, primero hay que concentrarnos nosotros en nuestro canal, en formarles de hacer nuestro canal, en poner empeño en los videos que en los próximos videos. verdad, lo que dijiste está muy bacán porque en YouTube si vamos a estar haciendo bromas, eso la gente aburre, ¿verdad? Es mejor hacer un video que son llamativos, que llama la atención que una persona nunca había escuchado o nunca había visto. Exacto. Eso sí sería mejor como ya algo personal de nuestra vida, de nuestro país, de nuestra cultura, como un choque cultural y todo. Pero ya en TikTok sí podemos hacer como bromas, así como retos. Sí, todo lo divertido, todo lo divertido. Mira, fíjate, en TikTok funciona muchísimo la, o sea, el contenido divertido se hace viral así, así, como la gasolina y fuego explota. Pero, si tú te forzas a crear contenido divertido, te forzas tanto con esa intención que ya no termina siendo tan divertido como creías que iba a ser. y es cuando un video se muere. Entonces, tú hazlo natural, diviértete grabando con tu esposa, diviértete grabando videos. O sea, sí, planea un video este, gracioso y el otro hazlo así casual, ¿no? Como que más amateur. En YouTube crea el contenido como más, no técnico, pero más personal, más acercado hacia ustedes. No tanto el chiste, no tanto la broma, ese súbelo a TikTok que es donde te va a funcionar más. Así es. Como algo serio. Exacto. Como algo de los otros, mi pareja. Sí. Como que, pues puede ser las diferencias de los choques culturales mío con la de él. Entonces puede hacer un video. Exacto, exacto. Y quizás no tiene que ser un video de 10 minutos, sino también puede ser un podcast. O sea, imagínense, me pueden ayudar a otras personas que tienen ese choque cultural y 10 formas de cómo solucionar ese problema de choque cultural entre parejas, ¿no? Y se ponen ahí y ustedes a grabar una hora de podcast y pueden sacar un montón de contenido más. Claro, porque no tenemos amigos africanos que están con peruanos. Exactamente. O sea, pueden ayudar no solamente a personas. Porque miren, el entretenimiento está bien, funciona mucho para explotar. A mí, hacer un video gracioso me dio 10 mil seguidores en TikTok, muchísimo más rápido. Pero de ahí en fuera, cuando creo contenido técnico, cuando creo contenido de mi sección, o sea, de mi categoría, me pelan muy poquitas personas. ¿Por qué? Porque las personas nada más me siguieron porque era gracioso. Ya no me siguen por lo demás, no me siguen por la filosofía, no me siguen por la intención de querer yo ayudar a más creadores, no me siguen por eso. Me siguieron nada más por el pinche video porque les hizo reír en ese momento y ya. Entonces, si ustedes crean esa filosofía de nosotros creamos contenido porque queremos ayudar a youtubers pequeños en Perú, se van a volver una marca. Crean contenido, crean podcast, o sea, pueden hacer un chingo de cosas bien divertidas. Vamos a trabajar en eso. ¿Cuándo vas a estar libre para llamarte? ¿Cuántos días? Sí, hoy estamos al lunes. Miren, yo creo que el jueves o el viernes, sin problema, como esta misma hora. Ahí, normal. Yo, sí, como ya tengo tu WhatsApp, yo te voy a escribir para que vean cuándo vas a estar libre para llamarte. Sí, claro que sí, sin problema. Trabajen en eso, platíquenlo, reflexiónenlo, digieran la información y se ponen a trabajar en eso. Recuerden, creen una filosofía, vean qué problema quieren solucionar en el mercado en el que ustedes están y de ahí empiezan a crear esa marca. O sea, no creen nada más contenido por crear porque si no se van a volver espuma. ¿Vale? Ok, ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Cualquier cosa yo te voy a escribir. Sí, claro que sí. Entonces, nos vemos el jueves, bueno, el jueves, mañana en la tempranita, bueno, como a las 10 de la mañana, te mando un mensaje y te confirmo si sí el jueves o el viernes, ¿va? Que no sé qué va a escribir. Yo te confirmo. Ok, cuídate, tío, gracias. Gracias, tío. ¡Gracias!